Ha anunciado el congresista Mesías Guevara, está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, congresista? Bienvenido. Fernando, buenos días. ¿Cómo estás? Le han preguntado varias veces al fiscal de la Nación si lo que está anunciando sobre Burga y la Federación es una forma de distraer la atención sobre lo que debe pasar en la tarde, sobre las respuestas que debe llevar a su comisión. ¿Qué piensa? Bueno, yo creo que ese es un mecanismo que debe responder el propio fiscal de la Nación. Dice que no. ¿Usted qué piensa? Bueno, yo también quiero pensar que no, porque una, hay que respetar la investidura y sobre todo él creo que tiene que ponerse a la altura de estas, porque en ese sentido hay que darle la razón, en ese sentido. No hay que hacerle como él se paraquejando de un bullying mediático. O sea, ¿usted cree que efectivamente hay razones para hacer este anuncio en este momento, de esta manera? Bueno, yo quiero pensar de manera positiva. No quiero ser, como él dice, que los fiscales sí tienen un pensamiento negativo, pero nosotros los ingenieros tenemos un pensamiento positivo. En ese sentido yo quiero pensar de que él está actuando de manera correcta. ¿Va como investigado o como testigo? Bueno, parece que él dice que no sabe muy bien cómo que va. No, él ya sabe. Incluso ya ahora veo que sus declaraciones son bastante proactivas, propositivas, de colaboración, y significa que él ha entendido de cuál es lo que él, es el estatus que él tiene. El 26 de septiembre se le hizo llegar por escrito como corresponde la notificación, en la que en el primer punto se le daba a conocer que la comisión había acordado ya pasarlo a calidad de investigado. Y en ese mismo sentido le juntábamos un documento, un adjunto, con todos unos elementos de hechos que deberíamos declarar conjuntamente. ¿Y por qué dijo que no sabía? Bueno, es un tema que hay que preguntárselo a él, porque incluso yo públicamente he mostrado la situación, porque él nos lleva a ese sentido, a ese extremo de salir a aclarar personalmente. Por eso él incluso dice, hay una persona que sale permanentemente a la televisión. Es que nos obliga a salir, porque este tipo de desinformación al final puede entenderse de que efectivamente nosotros queremos ser personales. ¿Significará con esto que él ya no siente que hay un direccionamiento en su cuenta? Lo que pasa es que nunca la ha habido. Claro, desde su punto de vista no, pero desde el punto de vista de él sí. Me imagino que él ya estará entendiendo de que él es un engranaje más en todo lo que significa la investigación. Nosotros tenemos 15 cuadernos de investigación, de los cuales hay jueces, hay fiscales, hay policías, hay periodistas, hay magistrados del Consejo Nacional de Magistratura, en la tenemos cerca de 140 ya investigados, ya oficializados, incluso con levantamiento secreto bancario, brusátil, de la Bolsa de Valores, y también lo que es el tema de migraciones. Por lo tanto, hay tributarios. Por lo tanto, él tendría que darse cuenta que no está direccionado contra él. ¿Ha entendido, se ha dado cuenta de que no está direccionado, o es que pronto hay cierto temor ahora que ustedes dijeron que lo iban a llevar de lado de fuerza, o el Consejo de la Magistratura que lo está investigando? Bueno, yo creo que él se ha dado cuenta, pero además de eso, él también es consciente de que de manera paralela el Consejo Nacional de Magistratura le ha abierto dos procesos disciplinarios. Por otro lado, también él es consciente de que nosotros estamos actuando en torno de lo que es la parte del debido proceso, ya que las dos veces primeras le hemos citado muy cordialmente. Incluso en la segunda citación, nosotros ya debimos ir puestos a perseguimiento, pero acordamos en la comisión, como se trata de un fiscal de la nación y respetando la alta vestidura, y sobre todo la institución, dijimos no. Entonces, la tercera sí ya fue con a perseguimiento. ¿Qué pasa si no contesta algunas preguntas? Él está en su derecho. Sí, pero ¿para ustedes qué significaría eso? Bueno, para nosotros significará que él daría por valio a todos los que nosotros han dado. Por eso es importante de que él ahora nos ayude. ¿En silencio no lo ayudaría? No sé si lo ayudaría, porque es un tema de que evaluando... Porque le daría por valio, dice usted, lo que ha dicho otro de él. Entonces, significaría de que él estaría negándose colaborar con la investigación, pero es un tema que está en su derecho. Está en su derecho. ¿Qué derecho? ¿A no colaborar? No, no, a no responder lo que hoy le preguntemos. Él está en su derecho en decir que se acoge a lo que es el tema del silencio procesal. ¿Qué le parece que ha decidido no reabrir la investigación por el enriquecimiento ilícito para Ángeles? Ese es un tema, por ejemplo, que él debería de explicarlo de manera detallada. Yo he escuchado a través del medio de comunicación que se lo hace porque no tiene recursos, pero en este caso yo creo que el Ministerio Público no tiene por qué catimar esfuerzos. Hay que ir a fondo, a la profundidad de la investigación, y yo creo que eso sería no válido. Por lo tanto, él creo que debe dar un mensaje claro, más claro todavía, que por qué... O sea, él debió reabrir la investigación. No quiero decir eso, que debe explicar públicamente las razones por las cuales no ha abierto esa investigación. Usted me dice que no ve razones para no hacerlo. No, no, no. Yo digo que él debe aclarar por qué procedió de esa manera. Decir que no hay recursos no es... No, para mí no es una... y no debería de ser. ¿Tiene que ver con lo que son las acusaciones? ¿Usted cree que hay ahí una ligazón? Bueno, yo no quiero pensar eso, ¿no? Pero sin embargo creo que debe ayudar a colaborar la investigación, y creo que en este caso el señor César Álvarez, que está en curso en varias investigaciones, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial y la Procuridad en el propio Congreso de la República, no se vería bien lo que él ha hecho, ¿no? Hay quienes dicen, me parece que ha sido una procuradora, que ha dicho que él debería dar un paso al costado mientras dure esta investigación. ¿Usted coincide con eso? Esa es una decisión personalísima. Sin duda. Ya que le corresponde al señor fiscal de la Nación. ¿Ayudaría a la investigación? En mi calidad de investigador no me corresponde. En este momento hay que, ahora, ya no se busca conocer el fondo, sino la forma, y en este caso hay muchos que dicen que no hay que dar la opinión, que no hay que... Entonces, en ese sentido, permíteme relevar... ...pero no tendría ningún efecto en la investigación. Bueno... ¿No es que ayudaría a la investigación? Bueno, yo lo que te quiero decir es que es una decisión personalísima y que nosotros tenemos nuestro propio destino de investigación. No me quieras... Es que tú te quieres... No, es que quizás, claro, desde el punto de vista de la investigación, ¿ayuda o no ayuda? ¿O es indiferente? Lo que ayer declaró, voy a repetir lo que ayer declaró el fiscal de la Nación. Dice, todos los procesos investigados se quejan de sus investigadores. Entre comillas, Ramos Heredia. Me decía llevar a suscribir lo dicho por el señor fiscal de la Nación. ¿Aún cuando la queja haya sido contra usted? Sí, por eso estoy. Se ha quejado contra mí, me ha denunciado ante la Comisión de Ética. Entonces, lo que él dice es cierto. Los investigados se quejan de sus investigadores. ¿Con razón o sin razón? En mi caso, sin razón. ¿Sin razón? Sin razón, porque yo estoy actuando de manera transparente e imparcial. Y, bueno, lo que ha dicho el ministro Urrestis, o lo que se ha actuado con respecto a Cajamarca, y para cerrar rápidamente, porque es un caso difícil, sin duda, él dice que no ha ido, por ejemplo, porque parece que iban a haber problemas, si es que él iba. ¿Usted está de acuerdo con el ministro? ¿Está de acuerdo con la manera que se está llevando adelante este asunto? Yo creo que ahí ha actuado el servicio de inteligencia, en el caso de Cajamarca. Porque en estos momentos hay un ambiente muy crispado en contra de la policía, y, por supuesto, en contra del ministro Urresti. En Cajamarca hay una tensión, una calma muy tensa, en el sentido de que viene el tema de Conga, viene el tema de los ronderos que han sido detenidos hace 10 días, ahora el tema de lo que es la parte del señor Fidel Suárez. Meses antes también ocurrió, no sé si recuerdas, cuando atropelló a un patrullero a una familia, a la señora con sus dos hijas. Es decir, hay un ambiente muy crispado en Cajamarca, tensa, hay acusaciones serias en contra, incluso, de la escuela de policías, en la que habrían irregularidades que estarían cobrando para poder ingresar a esa institución. Por lo tanto, yo creo que el señor Urresti, a través del servicio de inteligencia de la policía, ha evaluado, ha ponderado y ha tomado esa decisión. Si a mí me preguntas si es positiva o negativa, yo creo que en estos momentos el pueblo de Cajamarca le hubiera reclamado cara a cara al señor Urresti, por lo tanto, respetando a la institución, creo que podría ser una decisión positiva que no vaya. ¿Y sobre Belagón de Locio? ¿Qué le parece la denuncia? ¿Belagón de Locio hay que seguir investigando? ¿Usted cree que era el ministro cuando dice que no sabe dónde está? Ese es otro tema que el señor Urresti, por ejemplo, tiene que investigar a fondo, ya vieron el tema de Benito Jiménez, falta de Raúl Forriana, falta del señor Martín Belagón de Locio, y en ese sentido yo creo que él debería poner mayor atención, mayor celo, mayor recursos si posible, y por supuesto una tribulación más cercana con el Ministerio Público, con el Poder Judicial, para esa manera. Es importante incluso, disculpa un segundo, tener las declaraciones de Raúl Forriana y del propio Martín Belagón de Locio. Muy bien, tenemos que cerrar con esto, gracias. No, gracias, hasta luego. Mesías Guevara con nosotros, el congresista presidente de la comisión que investiga las irregularidades en la región Ancas.